Según Ecopetrol, el bloqueo a la planta de lodos en el quemadero podría ocasionar una grave afectación ambiental en la zona debido a que no se ha podido realizar allí la adecuada disposición de los lodos de producción. Se corre el riesgo, dice la compañía de petróleos, de que las fuertes lluvias que se registran en la zona rebocen las piscinas de tratamiento y generen contaminación ambiental en suelos y cuerpos hídricos, así como olores desagradables para la población. Ecopetrol invitó a levantar las vías de hecho para evitar situaciones que pongan en riesgo la salud de las personas del quemadero y el medio ambiente por la imposibilidad de llevar a cabo los procesos de tratamiento y disposición de lodos. Asegura la empresa que ha aclarado en reuniones informativas del contrato que desarrolla la firma aliada Veolia que las pretensiones de la comunidad en materia laboral y de bienes y servicios no son viables porque están por fuera del marco contractual ilegal del contrato comercial suscrito con dicha compañía. Finalmente, dice la empresa que junto a Veolia han adelantado lo que corresponde al conocimiento a las autoridades competentes la situación que se registra en las instalaciones de la planta.